Hola amigos, como vimos hace un momento el review de esta hermosa P3000 escopeta de bombeo el día de hoy vamos a proceder a probarla, pero antes de ello conozcamos nuevamente un poquito más de las características técnicas de esta hermosa arma ¡Suscríbete al canal! acabado fibra óptica sumamente pronunciados riel táctico en la parte superior órgano de puntería cargado estilo bomba pistol grip culata telescópica con cantonera de jeve esta culata telescópica la puedes poner en tres posiciones bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!